Estudiantes, académicos y profesionales han participado en la segunda conferencia internacional sobre digitalización, innovación, emprendimiento y financiación, que ha tenido lugar en la Universitat Politèmica de València. Este congreso sienta las bases de lo que está siendo el futuro, el presente y el futuro de la empresa y del emprendimiento. Al encuentro se han presentado más de 200 trabajos sobre las innovaciones digitales y cómo éstas afectan a la estructuración de los mercados y los modelos comerciales. Las empresas, el emprendimiento y la sostenibilidad es necesaria y todas ellas están trabajando actualmente con big data y por tanto con digitalización, que son las nuevas necesidades que está teniendo la empresa. La digitalización permite la aparición de nuevos emprendedores y a su vez de nuevos modelos comerciales. Vamos hacia una digitalización total, vamos a necesitar mucho menos staff, a que podría decir que la banca va a desaparecer más pronto o más tarde. La banca como la conocemos actualmente va a desaparecer y muchos de los departamentos de las empresas se van a reducir en personal porque se va a llevar todo a nivel informático, como ya se está haciendo. En la organización del evento, además de la Universitat Politècnica de València, han colaborado la Escuela de Negocios canadiense John Molson y la Universidad China de Jilin, entre otras.